Matrimonio Propuesta de matrimonio Super Bowl 2019 Videos Virals 1. En el mes del amor, Cupido hizo lo suyo y vaya de que manera. Sabemos que en el Super Bowl puede pasar de todo, pero el 2 de febrero de 2019, en las fiestas previas. Una chica que se encontraba a las afueras del estadio Mercedes-Benz, en Atlanta, recibió la propuesta de matrimonio más bizarra que jamás haya podido tener. Todo comenzó cuando un grupo de estudiantes universitarios, buscaban un poco de diversión. Kate Jones, tuvo una idea que les haría reír por horas. Reto a su amigo J.C. Freshman, a proponerle matrimonio a la primer chica que pasara, con la condición de que fuera una perfecta extraña y justo cuando pensó que no se atrevería. J.C. corrió de inmediato hacia un par de mujeres que paseaban en scooter por el lugar. J.C. YouTube el joven de 19 años, se hincó en frente de una de ellas, con un anillo en la mano y sin pensarlo le propuso matrimonio. La joven patinadora, desconcertada por lo que estaba pasando, sin saber cómo reaccionar. J.C. Según cuenta Daily Mail, mientras esto ocurría, el resto de los amigos, Stefan y Jordan, comenzaron a gritar de emoción, lo que atrajo la atención de la gente que pasaba. J.C. Ya saben cómo son algunas personas en cuestiones del amor, muchos se derriten al presenciar una pedida de mano, así que más pronto de lo que pensaron, decenas de personas los rodeaban entusiasmados. J.C. La mujer volteaba a todos lados, ocultando los nervios en una sonrisa. Pensaban que la propuesta era real. J.C. YouTube y cuando pensó que el asunto no se podía poner peor, todos empezaron a gritar en coro, di que sí. J.C. Trataba de contar en cinco minutos sus gustos y aficiones al joven bromista, o al menos se puede apreciar que algo le dice, J.C. Pero finalmente la presión social, la orilló a dar el si quiero. J.C. Ambos terminaron dándose un abrazo, lo que incrementó la euforia de los presentes. J.C. Aunque final de cuentas, nos quedaremos con las ganas de saber si terminaron con la broma o si quedaron flechados encontrando a su otra mitad. J.C. Lo cierto es que el vídeo, se ha convertido en el primer viral del año. J.C. Lo cierto es que el vídeo, se ha convertido en el primer viral del vídeo, se ha convertido en el primer viral del vídeo.